¡Vamos! ¡No me puedo creer que estemos todos juntos! ¡Sí! Lo siento. Han sido los nervios. Los Muppets somos artistas honrados. ¡No habrá trucos baratos! ¡Fijaos! ¡Zapatos guarrotes! Me da que va a ser muy corta la película. ¡Mira! ¿Qué es eso de ahí? ¿El qué? ¡Ahí ya! ¡Ahí! ¡Ahí! Lánzame. Parece una valla electrificada. ¡Arriba! ¿Está electrificada? Sí. Quizá no haga falta que nos quieran todos, ¿sabes? Puede que baste con una persona. ¡Oh, Gustavo! ¡Gustavo, Gustavo, Gustavo! Me da igual lo que digan los demás. Confío en ti. Y en ti. Y en ti. Debimos alquilar un coche más grande. No existe ninguna película como la de Los Muppets. Jason Segel, Amy Adams, la rana Gustavo y la señorita Peggy. ¡Ay, eso ha dolido! Los Muppets. 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 ¡Gracias!